Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así como acabamos de ver y oír, llevan 16 días en la franja de Gaza, 16 días en los que han muerto unas 700 personas. Hoy la ONU ha pedido que le permitan enviar a sus investigadores porque cree que los ataques de Israel pueden considerarse crímenes de guerra. Lo contamos enseguida aquí en las dos noticias. Y también veremos otra imagen estremecedora, no por el ruido, sino por el silencio. Un país entero de luto. Carlos Fabra irá a la cárcel. El expresidente de la Diputación y del Partido Popular de Castellón había recurrido al Supremo, su condena a cuatro años de prisión, y hoy el recurso ha sido rechazado. Pacientes de varios hospitales de España han tomado el relevo a las protestas del personal sanitario contra los recortes. Este verano se ha multiplicado el cierre de camas que, entre otras muchas cosas, acaba haciendo aún más largas las listas de espera. Un avión de pasajeros se ha estrellado en Taiwán cuando trataba de realizar un aterrizaje de emergencia en medio de una tormenta. Han muerto 47 personas. China sigue afianzando mercados en todo el mundo. El presidente chino termina hoy en Cuba, una gira que le ha llevado por toda Latinoamérica, en la que ha firmado más de 120 acuerdos comerciales y también ha concedido préstamos muy generosos. Y hoy ha sido el cumpleaños de Batman, que ha llegado a los 75 años y se puede presumir de mantener el tipo. Batman, el hombre, tiene una voz de terciopelo y por más que pasan los años, sigue siendo tan suave que parece que acaricia. Omar Aportuondo ha estado en la mar de Músicas, que le ha hecho entrega del Premio de Honor. Y viendo cómo se mueve sobre el escenario, uno vuelve a entender por qué está considerada una diva de la música latina. Nos vamos a despedir con este ratito que compartían en el escenario Omar Aportuondo y Juan Perro, cantando dos gardenias. Nos vemos mañana, adiós.